La Universidad Politécnica de Valencia ha inaugurado dos nuevas granjas en su campus de Vera con el doble objetivo de continuar liderando proyectos de investigación europea de impacto y formando estudiantes para adaptar la producción ganadera a los retos alimentarios, sociales y ambientales. La nueva infraestructura da continuidad a la constante actividad de investigación, innovación y adecuación a las necesidades del momento que ha caracterizado a la Politécnica Valenciana desde hace más de medio siglo, labor que ha contribuido de manera decisiva a su consideración como referencia internacional del ámbito. Estamos en el principal centro de investigación en producción animal de la comunidad valenciana. En concreto, aquí desarrolla su actividad el Instituto de Ciencia y Tecnología Animal que lleva investigaciones punteras en el ámbito de mejora genética animal, alimentación, producción de especies acuáticas y terrestres, medioambiente y muchos otros aspectos. Fruto de más de 60 años de trabajo en este ámbito, los principales rankings internacionales destacan el gran nivel de la UPV en el campo de las ciencias agrícolas. No en vano, QS señala hoy a la UPV como una de las 50 mejores universidades del mundo y la mejor de España para estudiar ingeniería agroalimentaria. El ranking de Shanghái como top 100 tanto en ciencia y tecnología de alimentos como en ciencias agrícolas. Y THE en idéntico rango en innovación e infraestructuras y producción y consumo responsables.